El Tour Invencible es una experiencia. Lloras, ríes, te emocionas, pero al final la última palabra la tienes tú. ¿Qué estás haciendo encerrada? La ciudad es una fiesta al sentido del amanecer. No hay manera de esquivar todos los que vi y te vencibles. ¿Qué estás haciendo encerrada? Gracias por ver el video.